Hola amigos, ¿cómo están? Mr. Guayo con ustedes. Hoy día les traigo una preparación fenomenal, ideal para esta temporada de invierno, que se nos viene adicionando. Acá ayer el sol no llovió torrencialmente, parecía que estaban tirando baldadas de agua del cielo, pero es un detalle. Vamos a hacer una fantástica cazuela para el frío y la lluvia. Pero antes de hablar de este hermoso plato, si te gustan los gorros, te gustan las poleras, la tabla, te invito a visitar la página web, ahí encuentras casi todo, y lo que no, próximamente estará. Y como les decía muchachos, a lo que nos convoca. Hoy día vamos a hacer una cazuela, que es un plato típico, típico chileno, y se hace con muchas verduras y obviamente carne. A mí la cazuela siempre me ha gustado que sean cortes con hueso, porque considero que el hueso le aporta un sabor fenomenal a la preparación. Así que muchachos, dejémonos deliciar, hablar. Los invito a gozar y a disfrutar de esta fantástica preparación, que me la han pedido mucho en el canal y hoy día por fin la vamos a hacer. Vamos, acompáñenme a cocinar. Vamos. A lo que nos convocan. Lo primero, obviamente, la carne, la proteína de esta preparación. Como les dije, vamos a usar estos osuducos que están fenomenales y miren, la médula ahí y el huesito le van a aportar mucho sabor. Ese es el primer ingrediente de esta preparación. Obviamente una buena cazuela tiene que llevar cebolla, dientes de ajo, poco orégano, eso no le falla, imposible que falle y falte una cazuela. También yo uso ají color o páprica merkeno. Hoy día vamos a usar uno con almendra, que anda muy bien para esta preparación y le da ese toque coquetón de fondo que nos gusta tanto. Arroz. Infaltable en estas preparaciones un poco de arroz, obviamente sal, pimienta, como tiene que ser. Y generalmente pico limpio y guardo congelado, que es el caso hoy día del poroto verde, que lo tengo congelado de la temporada. A mí a principios de año compré como 200 choclos y desgrané y un montón de cosas, pero también piqué así para la cazuela de invierno, a mitad de invierno la cazuelita y este congelado queda muy muy bueno. También lo que yo siempre hago, compro un zapallo grande, lo pico en dados. A mí me gusta así, en dados de esta forma. Y también lo meto al freezer, en una bolsa congelados por porciones. Queda muy muy bueno. Obviamente una cazuela tiene que llevar un poco de pimentón rojo y infaltable papa. En este caso la papa aún está media nueva, así que la voy a lavar bien y la vamos a meter con cáscara, pero si no debería ser sin cáscara. Y solo si tienes en la casa y quieres poner un poquito de zanahoria, nunca está de más. Así que amigos, básicamente esos son los ingredientes de esta fantástica preparación del día de hoy. Así que vamos a poner manos a la masa y a cocinar. Antes de ponernos a jugar con los fuegos, vamos a empezar aquí a picar ciertas cositas que para mí son básicas y fundamentales en una buena cazuela. En este caso voy a usar esta cebolla que es una cebolla casi grande, digámoslo. Así que lo primero va a ser picar la cebolla. A mí me gusta dejarla bien fina. No me gusta que se sienta tanto la textura de la cebolla en la preparación. Ahí soy medio mañoso. Entonces, con un buen cuchillo y ya vamos a jugar con este, que es fantástico. Vamos a picarla así, a la pluma, pero bien delgadita. Porque a mí me gusta que esto casi se aparezca en la preparación. Fenomenal. Y con un buen cuchillo se puede picar de forma segura y rápido. Así que esto, como les digo, es lo primero. Vamos a picar también unos dientes de ajo, unos tres o cuatro ahí. Y se pelan casi solos, ven. Y lo ponemos con la cebolla. Ya muchachos, que ya tenemos la primera parte picada y andando. Primero vamos a partir con el fuego. Un chorrito de aceite que se caliente bien. ¿Por qué quiero que se caliente? Porque a mí me gusta primero sellar la carne. Que deje aquí, que quede doradita, bien sellada, como debe ser. Como nos empezó a hablar ya la olla. Eso me encanta. Como en la cocina, las cosas nos conversan. La idea es sellar bien nuestros dos bucos por todas sus caras. Vamos a poner un poquito de sal. Después, al final, solo rectificamos la sal. Esta va a ser una caciolita para cuatro, que va a ser fenomenal. Sabéis que lo tenemos selladito ya por sus caras. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a dejar en la tabla y vamos a empezar con el trocito de la cebolla y todo ese tema. Y aquí mismo, miren. Andamos toda la cebolla con el ajo, para que se empiecen a sellar. Un poquito de sal. Vamos a poner un poquito de esto. Cementón dulce. Una pizca, no mucho olégano. Después también vamos a rectificar las cantidades de cada línea. Y ya vamos a dejar esto hasta que clarifique un poco. Toda la agüita que ha ido liberando nuestra cebolla. Y ahora, a nuestra preparación, vamos a devolver toda la carne. En este punto, miren, le vamos a mandar agua. Le vamos a mandar como unos 3 litros de agua. Y esto lo vamos a dejar aquí cocerse. ¿Cuánto rato? 45 minutos como mucho. Así que ya volvemos. Han pasado 45 minutos desde que pusimos a hervir nuestros huesos, por así decirlo. Y vamos a ver cómo están. Le vamos bien, bien, bien. Ahora vamos a empezar a incorporar de a poco el resto de cosas. Ahora vamos a partir poniendo lo más duro. O sea, lo que demora más. Las papas. Que quedan todas más o menos del mismo tamaño. Si son muy grandes, se parten. Le vamos a poner zanahoria. Pelada y picadita en pedacitos. Como estos, así como media rodaja. ¿Ven? Maravilloso. Y también nuestro choclo, que está congelado. Vamos a ratificar un poco la sal. Que sentí que le faltó sal. Vamos a poner un poco de pimienta. Y vamos a ponerle mercan. O sea... ¡Qué picante! Tiene que estar, ustedes saben. Por ahí estamos. Una pizca más de orégano. Vamos a ir introduciendo las cosas por partes. Como aún tengo, por ejemplo, que poner los zapallos, el arroz, los morrones. Todo eso va a ir por etapas, por partes. O sea, en 20 minutos más vamos a poner recién el arroz y el zapallo. En 30, 35 minutos más los porutos verdes. Y así para ir cocinando de lo que es más, demora más a lo que demora menos, por así decirlo. Así que esto lo dejamos hervir un rato más. Y ya volvemos. En este punto, que han pasado 20 minutos, le vamos a poner arroz. Son como 3 cucharadas, pero eso. Vamos a agregar todo esto, que es nuestro zapallo. ¿Recuerdan el pimiento morrón ese de rojo? Lo picamos bien daditos grandes y para adentro. Ahora, amigos míos, estamos casi casi. Nos quedan 20 minutitos más, pero yo creo que en los 15 vamos a poner los porutos verdes. Para que salgan bien al dente y sin perder tanto color. Y ahí a emplatar esta cazuela, que es fenomenal. Voy a aprovechar de probar cómo está el sabor. Opa, está rica. Y ahora, el color verde, que no puede faltar en una buena cazuela. Lo voy a poner con ganas. Pueden ser arvejas, pueden ser porotos verdes, pueden ser todas estas cositas, no hay ningún problema. La verdad es que esto es que es medio cosido, así que entre 5 a 7 minutos estamos y podemos armar nuestro platito cazuela, que va a quedar fenomenal. Ya, muchachos, es hora de servir esta maravilla. Y miren, la cazuelita que salió gigante, como deben ser los aromas. Upa, tiene un olor fenomenal. Y lo primero, con la ayuda de una piensa, vamos a ir sacando las cosas más grandes. O sea, una papita. Un pedazo de osubuco, que se desarma solo. Por supuesto, nuestro choclito. El huesito del osubuco, que no puede fallar con su madura. Que tiene todo el sabor de esta cosa. Vamos a girar ahí. Calentita. Consistente. Harto caldo. No, qué maravilla la cazuela de osubuco. Así que ahora solo me queda sentarme a gozar y disfrutar esta maravilla. Muchachos, antes de seguir, si les gusta el canal, les gusta el video, les gustan las preparaciones, lo pasan bien conmigo. Te invito a suscribirte al canal, es 100% gratis. A mí me ayudarías un montón y voy a seguir haciendo estas maravillas y estos hermosos platos. Si quieres aprender a hacer cazuela de pollo, cazuela de ave, legumbres varias, productos con relleno y todo ese tema, vayan pidiéndolo aquí, vayan haciendo sus comentarios y voy a ir sacando ideas y vamos a seguir haciendo platos maravillosos para los días de frío. Ya amigos, llegó la hora de la verdad y para mí una buena cazuela se come con esto. Cuchara, cuchillo y tenedor. Tal cual. Y vamos a partir a ver por dónde, por acá. Bueno, lo primero va a ser probar cómo quedó el caldito y esta maravilla que se ve más buena que la cresta. Ay, caroma. A mí me gusta el zapallito así sin cáscara, cosa que sea terno y se desarme. Harta verdurita, arrocito, qué maravilla. Para aquellos que dicen que no como ensalada, esta es una ensalada caliente. La parte de la carne de la cazuela, aquí está. Este suco queda muy, muy bueno. Y por supuesto el chocleto. Ah, bueno, está bien listo. Así que nada, pues muchachos. Gracias por seguirme, dadito para arriba. Y yo voy a seguir disfrutando esta joyita. Adiós. 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 Adiós.